Así que un aplauso para cabrita y un aplauso para la hueca y que viva Chile amigos Nos dejo de nuevo entonces con nuestros queridos amigos de acá de la Serena Con ustedes, el grupo Amantay ¡Etrezo! ¡Etrezo! ¡Oye, lo amigino! Y nos vamos con el beso de la soltera, ¿verdad? Con harto peligroso, ¿verdad? ¡Oye, lo amigino! ¡Qué le duele, mi chiquito! ¡Válvita, cuiquita, válvita, cuiquita, válvita, cuiquita! ¡Fuérmela, tu solitura! ¡Eso vale! ¡Una, dos, tres, debajo de la vea! ¡Uy! ¡Una! Claudia Martínez Ramos ¿Usted por qué está acá? Yo me vine con mi esposa a vivir acá porque la hija menor estaba estudiando en la universidad Mi esposo fue Oscar Olivares, el perla chico de los perlas Y yo formé mi dúo Las Consentidas ¡El clandestinal, asunda! ¡Arriba las palmas! ¡Cuid, cuid, cuidd, cuid, 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 cuid! ¡Cómo te pon, cómo te poní, cómo te poní What's the bride! ¡Cómo me conjunto, mamá! ¡Qué chale! ¡Muye, cuid, cuid, cuid! ¡Cirie, cuid! ¿Y dónde vas? ¿Vale eso Por allá? ¡Arriba las manos! ¡Van, vistas, 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 vistas! ¡Los gigantes también aplauden! ¡A todas las colores chinesas! ¡Los gigantes también aplauden!